Ya están disponibles los 9 episodios de Star Wars Visions en Disney Plus y en el día de hoy vamos a hablar de su primer episodio de Uber Esta es una serie animada antológica, entiéndase que cada episodio es una historia aparte y lo cool de este concepto es que cada episodio es dirigido y animado por un estudio japonés diferente en el caso de este primer episodio, el estudio que lo animó es Kamikaze Duoga y la historia se desarrolla 20 años después de la caída del imperio feudal y esto fue muchos años antes de las películas, en donde vemos a este Rodin deambular y se encuentra en esta aldea que es atacada por el imperio y adelante, esta historia es perfecta para el primer episodio, ¿por qué? porque básicamente está la misma historia de Seven Samurai o Yojimbo que fueron grandes influencias para George Lucas al momento de crear su space opera de Star Wars este personaje misterioso que nunca se revela su nombre al mismo estilo, ¿verdad? que Yojimbo o Sanjuro bueno, este episodio está en la madre, está la Sith Lord con la sombrilla me hace pensar en la película China Shadow y que el estilo sea en blanco y negro es perfecto porque evoca el trabajo de Akira Kurosawa y este es un episodio hermoso, un episodio interesante, intrigante la animación está en perfección, la estilización me encanta el hecho de que solamente las luces tengan color es impactante es cuando este Rodin revela, ¿verdad? el color de su lightsaber que es importante para la historia porque uno diría, ah, pues él es un Jedi pero él es un Jedi entonces tenemos esta pelea en un río y en esta pelea, si no me equivoco, musicalmente hay un hymn de Duel of the Fates tema musical que escuchamos por primera vez en The Phantom Menace o cualquier cosa que sea una referencia a eso, está brutal y lo más que me gustó es que este episodio contó su historia de principio a fin y como Yojimbo después, pues se fue en este caso el running de esta serie hizo lo que tenía que hacer, hizo su buena acción y se fue y me encantaría ver más de este personaje, seguro, claro que sí pero me encantó que fuera esta historia y ya se acabó ¿por qué? porque así es cuando funcionan bien brutales las antologías y este es un episodio que en mi opinión es perfección animación excelente una historia que evoca a la historia e influencia de Star Wars y de la misma forma respeta lo que es el anime respeta lo que son los filmes como Seven Samurai como Yojimbo, como Sanyuro y que hace sentido dentro de la mitología de Star Wars y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le voy a dar adiós pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!